Muy bien chavales, Caramelo y estamos en RainbowSage Amigos, tenemos ya disponible el Battle Pass Bueno, el pase de batalla de esta temporada llamada Heavy Metal Así que vamos a verlo justamente por aquí, ¿vale? Por cierto, aparece tal que así, ¿vale? Bueno, aquí está mi compa Aparece justamente así, son 100 niveles como de costumbre Te dan, pues, un nivel si tienes el Battle Pass y todas esas cosas compradas Y como veis, bueno, aquí tenemos... Esto me lo han dicho, ¿vale? No me he dado cuenta Porque estoy en directo mientras grabo esto Porque me lo han dicho, sin una idea La forma de los niveles como tal Hace la forma del tanque desde arriba Del Drone Buggy desde arriba, ¿vale? Así que eso bastante guay Vale, como tengo una casilla para desbloquear Vamos a desbloquear esta Y la voy a ver y ahora vamos a ver los 100 niveles, ¿vale? Bueno, si quieres desbloquearlo Que tampoco voy a exponerme aquí exigente Con cositas de Ubisoft Se llama Bundle Ariete del Carnero Es un bundle al completo Para la gente que tenga el Battle Pass Premium, ¿vale? Pues parece ser que no me quiere dar ¡Dámelo, amigo! No quiere, ¿no? No, no, me parece a mí que no Ah, pues no Solicitar tiempo muerto Hola Desbloqueo algo Me pone Solicitar tiempo muerto Que no puedo Vale, vale, no pasa nada Bueno, así funcionan las cositas Ya me ha dado Ah, equiparen todos No, no, quiero verlo Joder, no puedo verlo Voy a verlo, ¿vale, gente? Me apetece verlo Vale, vamos a verlo A ver cómo está Uff, eh Uff, eh Uff, eh A ver, a ver Bueno, vamos a verlo Uff, uy, uy, uy Chin, chan, chao Que no se llama Chong, ran, shoy O algo así Qué guapo, ¿no? Vamos a verlo de aquí, perdón Está guay, ¿eh? Está muy guapo, tío Me gusta mucho la dinámica que han cogido De meter personajes con temática O con indumentaria militar Mola mucho, la verdad No, que me viene aquí un Flores Aquí Que el tipo parece que va Un viernes noche A la discoteca típica de su barrio Esa cositas ¿Ves? Está muy guada mucho Me gusta mucho, tío Este se llama Musmon Gris Se llama el bundle Ah, perdón, el uniforme Está guapo, la verdad Está bastante guapo Vete, como habéis visto La bandera coreana Está negra Entiendo que es porque Son misiones Operaciones especiales Me imagino Y aquí no sé si se ha desbloqueado algo más No lo sé No Hubiera estado muy guapo Que lo hubieran desbloqueado aquí Pero bueno No pasa nada No lo vamos a ponerte que es Mickey Como veis Ahora ponen diferentes Ponen esta plantilla Para tú directamente Oye, ¿qué te gusta este? Pues le dad Y se supone que si se desbloquea todo Se tienen las estrellas necesarias Me imagino ¿Vale? Bueno, tenemos todo esto Tenemos aquí los Jackie Sobas Bastante guapo Con skin de drone De arma, etc Pero bueno Vamos a ir directamente al progreso Empecemos desde aquí Vale, vamos a empezar desde arriba ¿Vale, gente? Esto me gustaría que para el vídeo La gente pudiera pausar el vídeo Y pusiera Oye, pues son no sé cuántos multiplicadores De tres días De uno, de siete Y todo esto ¿Vale? Vamos a ir primero desde arriba Multiplicadores Azapar normal Campana del Perdón Campana del autor Ah, no puedo moverlo Bueno Uy, esto es guapo, ¿no? Uh, qué chulo, ¿no? Se puede ver Uh, se puede ver Qué guapo, ¿no? Este está guapo, tío Para IQ Este mola bastante, ¿eh? Este mola bastante, tío Sí, 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 sí Este está bastante guapetongo A ver, rosa felino A ver, rosa felino Está guapo Está guapo, me gusta La verdad Siempre la caga mucho con uniforme, tío Vale, esto es lugar seguro Una skin de prensa Vale, esta es de temporada Esta es la skin de temporada O una de ellas Siempre desde hace un tiempo Ponen unas cuantas Suelen ser todas Un mojón de patos Pero bueno Otro de estos Te dan crédito R6 Uh, de 13 impresionante Ah, no puedo moverla Mira Qué interesante Gruya Naracada Naracada, perdón Esta sí la puedo mover Vale, muy bonita Esa para Bueno, me imagino que será Por los coreanos, ¿no? No lo sé Vale, luego veremos El otro El otro La otra vaina Uy, el de Smug A ver Protección selvática Me gusta Pero no se lo pondría Yo creo, la verdad No se lo pondría Ay, perdón Ya me ha hecho spoiler Otra vez La skin está chula, ¿eh? Las nubecitas estas así Típicas asiáticas Me molan bastante A ver este No está mal Está guay Me parece chulo Me parece chulo ¿Dónde estábamos? Ya me he ido para arriba El mongolo este Vale, por aquí Esta es una skin Esta ya la he filtrado Sí Es que así Tan negro y brillante No se ve nada Alas de perla Se llama Veremos esto Tenemos esto De acá Es cosa mía Me han hecho la cabeza Algo más estética Es decir Que no parece tan Cabeza huevo Está más bonita Sí Vale, está bien Uy, lo que he visto Uy, eso es lo que he visto Qué chula, ¿no? Vale, esto es el cuerpo ¿Vale? ¿Esa es lo que he visto? Sí ¿Qué te han hecho? Madre mía Vaya destrozo Vaya puto destrozo Que te han hecho Máquina ¿Qué en serio? ¿Qué han hecho esto? Madre mía Parece literalmente Gráficos de Play 3 ¿Qué es esto? ¿Qué ha más jugado ahora? El Crash Bandicoot ¿Qué cojones? ¿En serio qué han hecho? Literalmente Dice Presentación Moñísima Encima se cachondean Madre mía Es como cuando eras pequeño Y tu madre te vestía Para una presentación O un algo Tú sabes que ibas ridículo Pero tu madre te decía No, no, vas muy guapo Y tú, madre mía Más mala que me has liado Y no podías hacer nada Porque es tu madre ¿Sabes? Porque eras chico Qué destrozo Pero esto que es, tío Es muy feo Pero ¿Cuántos centímetros Tiene de frente? Nada, lo sienta mucho ¿Vale? Ya sabéis que yo A nivel artístico y tal Soy bastante Tento justificar todas las cosas Pero es muy feo Loco Es muy, muy feo Las patillas totalmente pegadas Que es que no es pelo Es pegado Mira esto Mira el pedazo de corte Que hacen aquí Digo, venga ya, tío No me jodas Mira el corte que han hecho aquí O sea Toma Con un hacha Te meten con un hacha Y luego te pintan cuatro pelos debajo Tío, ¿qué es esto? Nada, nada, nada Dice Nadie debería haber sabido El lugar del entrenamiento Tenemos una vulnerabilidad Una puerta trasera Que debemos cerrar Esto es sobre la historia ¿Vale? Qué destrozo, tío Pobrecita la pobre Uh, mira esta Qué guapa, eh Uff Esta está bien guapota, tío Está mala mucho La gente está muy guapa Ay, con animación pone Pone con animación Mira, voy a quitar esto Mira, aquí arriba Pone con animación ¿Qué está animado? O es Es Figurativo No se mueve nada, ¿no? No, estoy aquí planchado Como un tonto labio Y no se mueve nada aquí Está guapa Pero No, no Brillitos Ah, sí Mira, mira Sí, 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 sí Claro, claro Cierto, cierto Joder Que ya tengo meda, gente No me un culo, eh Qué grande Está guay, está guay, está guay A ver la boca Ah, la boquita también Bueno, bueno, bueno No hemos reparado un gasto Como diría John Hammond Qué grande, tío Muchísimas tácticas Gracias, compañero Vale, bueno Esto qué es Es un carcaj, ¿no? Sí, con Es un carcaj Con Bueno, esto para guardar las flechas Vale, este es el green, ¿no? Sí, como si fuera Bueno, no, lo es Bueno, sin más No voy a poner eso Pero bueno Me parece guay, eh No, de hecho, no No me parece feo Me parece guay No se lo voy a poner No es algo que me guste Pero es lo típico De Hostia, qué guapo Pero no me lo pondría, ¿sabes? A ver Mira el tío ahí Con todas sus pintas Qué grande Agente brigantina ¿Esto qué es? Ah, esto es un accesorio, ¿no? Para Sí No fijéis en el arma, ¿vale? Es lo de arriba Los accesorios Pues es bastante feo, la verdad Joder, es que mira Cómo tengo la skin de guapa Ni sabe qué tenías aquí tú Otro de este Vale, hay algo más Vale, no Vale, vamos a ir ahora Bueno, vamos a ver este Aquí estamos Este está Este está guapino, ¿eh? Este está chulo No hemos visto la cabeza de Vigil, ¿no? No No estará por la otra parte Vale, hemos visto ya la parte de arriba Vamos a ver esta parte de aquí abajo Vale Justamente Y luego pasamos a otra ¿Esto qué es? Eh, pericolpea Escapacita terracota Aperiencia de arma Este está muy guapo Este me gusta mucho, ¿eh? Este está muy guapo La verdad Este está bastante guay Este sí que me parece chulo, tío Claro, que lo voy a poner en la cabeza Esa, todo siniestra Este está bastante guay ¿De la espalda? Bueno, lo de 707 Que es su escuadra como tal ¡Uy, qué chulo! Tigre bomba Este está guay, ¿eh? Muy llamativo, tío Este creo que se lo va a poner mucha gente Porque la forma en sí está bastante guapa Muy agresiva Muy llamativa Y encima tiene este color tan chillón En la granada Este se va a poner mucha gente De... Arritamente no se puede nadie, ¿no? Territorio indómito Está guay, bonito Vale, un bravo 120 Vamos para arriba ¿De dónde estoy? Aquí, vale ¿Qué es esto? ¿Qué tal he hecho? Vale, más florecitas para cárcel ¡Casar! Pase que como yo lo tengo puesto Está... Está muy guapo, de verdad Un casquito con flores Eso sí ¿Qué soy? No me acepto A ver Sin más, verdad, no O sea, todo mi derroto Sí, sin más Mira, mira la cara Creo que son las mejores esquinas De las que más se curran Esta está guapa La cabeza sí que me gusta Ataque arácnido Ah, es una araña Vale, vale No eres Peter Parker ahora Vale, volvemos a este Vamos a ir hacia abajo Vale, a ver No está mal, la verdad Muchas gracias Antonio Por la suscripción Tío, agradecido, compañero ¿Para qué sirve la reputación? ¿Para qué sirve la reputación? Buena pregunta Se supone que reputación Es para que te den Mejores cosas Bueno, te den cosas Cuando te portes bien Tal cual, no mucho más Si te portas mal Pues te meten sanciones Vale, oleaje Ok, sin más La verdad Típica skin O sea, que te darán Gratis O sea, dice Toma, agármelo Pues jugar al juego Y tal, ¿sabes? Y de la albaña catálica Alquitectura de red Esta es de la compa, ¿verdad? Bueno, esto es para todos Pero se supone que está hecho Para dilución Sargento veneno Qué grande Le encantaría A Willyrex Dice Nacido para morder Bored to beat Bird, beat, bite Bite Qué guay Está chulazo A mitad Es el mejor regalo Para Willyrex El que entiende Entiende Vale, vamos un poquito Hacia arriba Este es el casco El casco Lo he visto antes El tema de los ojos Lo tiene muy raro, tío Pero es bonito, eh Tengo que decir Que es bastante bonito Doradito y tal Muy de gala No pega un cojón y medio En algo tan moderno Como una puta jajaja Dice nocturna En todo esto tan ancestral Pero bueno Vamos a decirle nosotros Algo al diseño De los ojos Para nada, ¿vale? Esta skin No me gusta A ver el drone Bueno, si vas Claro Lo siento, eh, gente Pero no sé Si no me gusta Uy, lo que he visto Ahí de Maru Creo que iba a ser La primera skin De Maru Que me guste Ah, sí Que esto es de Zermate La skin de esta tofea De... De... De fea Que no reluce realmente Para la plantilla Para la carta Vale, hemos visto más cosas Nah, lo típico La experiencia de arma de temporada Vale, tenemos esto de Zermate Sin más Créditos R6 La cartita Cielos revolucientes No, no, no Con la excepción Lo hemos visto Vale, vamos a ir hacia arriba Porque quiero ver a esa Uy, qué... Uy, qué... A ver, a ver, a ver Uy, cómo se llama esto Hilera Están asesinados Con el tema de las arañas ¿Qué le ha pasado con las arañas, tío? Vale Bueno Está bien, ¿no? De blanquito Así parece como de escayola, ¿no? Se supone que son de las arañas Pero bueno Ojos de seda Bueno Igualmente tengo que decir Que me gusta Más que cualquiera De las skins que tiene Amaro, la verdad Es que tiene la cara muy fea, tío O sea, como se la han hecho Todas Todas las skins que le hacen Los estos lo ponen siempre Super hortera No sé, la verdad Muy blanca, mi amiga También te digo Alfa pack ¿Dónde estoy? Aquí, vale Esta vaina Esta vaina Peripalpos Uy, qué guapo Este, ¿no? Este me gusta, ¿ves? Algo sencillo Yo esto, si invaligo Esto de aquí abajo Se hubiera quitado Pero me imagino Que es por algo típico, ¿no? De la cultura o lo que sea De Corea Vamos a ver Esto de aquí Estos colmillos Se lo hubiera quitado Pero todo de más Está bastante guapo Está molado bastante Uy, a ver esto No sé ya No sé ya No sé ya No sé ya Vale, tenemos esta Que es de los yakisobas Este está muy guapo, ¿eh? Me mola mucho No sé por qué Así todo tan caricaturizado 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 Exacto Ahí, bueno Tan esto, ¿vale? Si es para la vida Se llama este Game Ipica Esto para el accesorio Que pone Ah, bueno Pone aquí Germany Pero no creo que sea De las skins De las armas Sí Vale, créditos Catastrofe de Catastrofe gastronómica Pone Uh, son unos chiles, ¿no? Qué grande Un sabanero Por ejemplo Este está guay, ¿ve? Este me parece muy chulo Este está bastante guapo De hecho este No me voy a engañarte Pero este me lo voy a poner Vale Un alfapack de esto Un dolayacky de esto Un date como Qué guay Bueno, lo han hecho en el festino O sea, han hecho nada más que el efecto de frente, ¿no? Sí, de lado ya se ve todo el cartón Bueno No está mal, gente No está mal Está guay, está bonitico Mira toda la forma que tiene Jacky Soba este Ha ido cae Vi ahí Uh, qué bonito Y esta Mira la cara de la nomad La cabeza de Halloween, ¿vale? Tarantula de viejo mundo Vale Vale, vamos a ir por aquí Y ya iríamos al final Esta es de temporada Esto es para todas las armas en principio Esta está bastante guapa Creo que aquí se han sacado La pichula, ¿eh? Sí ¿Ves? Aquí están los fideos Aquí unos trozos de lo que sea De comida Está bastante guapa Bastante guapa Abrico callejero Bueno, una chaquetilla, ¿no? Pero no veo yo a bandiscoladas Que tenga con esto puesto No sé Muy hortera, ¿verdad? No sé Este me gusta Pa' un arma Esta bonita Pon aquí caramelo Sí Guapo Oh, hostia Qué fuerte Gracias, Uy Qué grande Qué grande, tío Qué grande A ver este Uh, este es bandit Buah, no parece bandit ¿Qué coño? Este no parece bandit Ni para asomo Nos parece literalmente De Tarkov El típico señor cazador Del campo Es el Literal No, no parece nadie O sea, bueno, a ver Es que igual puede parecer Hasta Thatcher, ¿sabes? Dice Metí 10 euros Pero no me cargan los créditos Espérate a que se desbogue Eso como tal te lo darán Pero bueno Vale, y ya por último Este Lo del arma sí me ha gustado A ver No soy yo mucho de A ver este Joder, aquí está mucho más guapo, tío Claro, tú ves este Y esto sí que mola Tú ves aquí a bandit Tú ves esto Y esto Está mal hecho, tío No tiene textura ninguna La cara Y luego la ves aquí Y dice Mira qué textura, tío ¿Sabes? Está bien hecho Aquí sí está chulo Pero en la plantilla no La verdad ¿Verdad? Feo, ¿no? Vale, habremos acabado ya esto A ver Skins que yo veo Que están guay Es que al final De siempre De 100 objetos 100 recompensas Te quedas con 15-20 Y ya, ¿sabes? Pero bueno Al final todos los Battle Pass Te rentan Porque si te cuestan 1200 créditos Te devuelven 600 Y encima te dan un montón De Alpha Packs Que son skins gratis Te dan multiplicadores Te dan multiplicadores Tanto para la fama Como para el Battle Pass Te dan skins que son exclusivas Que no van a poder conseguirse nunca más ¿Vale? Son cosas exclusivas La verdad que al final Te pones esto Y alguien te dice Hostia, que guapo Te he hecho un amigo Lo que sea Hostia, que guapa esa skin ¿Cómo la conseguiste? Nada se puede conseguir Fue de un Battle Pass Hace mucho tiempo Y tú ¡Wow! Y tu amigo ¡Wow! ¡Qué grande, tío! No pensamos Y tú decís Sí Bueno, vale Esas cositas Pero bueno Amigos Bastante guay Bastante guay Que estoy buscando Es que esto Me parece el haber, ¿no? ¿Eh? Amigos Con esta skin de fondo Nos despedimos Del Battle Pass Si queremos en directo Jugando Que ahora toca jugar Un ratito Así que Pues nada Es que mira Estas orejas están mal, tú Es que ¿Cómo tengo los gráficos, tío? Tengo todo a tope Realmente a tope Reflejos por la cara Es que vayatela, tío Vayatelita Madre mía Lo que te han hecho Con lo muna que es tú Mira, vamos a ver a Toca Si es que Toca Es un comprador super mono, tío ¿Dónde está mi compás? No lo veo ahora Aquí Bueno, justamente en esa no Eh, pero tú la veis Dice, oye, que muchacha más Salahina, ¿sabes? Y hoy que bien Prácticamente en cualquier skin, eh Perdón, no sé qué he hecho Prácticamente en cualquier skin Lo he dicho No sé, en plan ¿Qué te ha pasado, amiga? No tiene problemita No, eh Así Incluso No sé qué Está bien Está bien potente ¿Ves eso? Es como Joder, ¿qué te ha pasado? No sé Pero bueno, amigos Nos despedimos ¿Vale? La cara de Vigil Habla cara de Vigil No estaba Vigil No lo he visto Creo que está por aquí ¿No está Vigil? Ah, que este es Vigil Pensaba que era Green todo el rato O sea, pues yo pensaba que era Green, tú Por la puta cara Hostia, no me he dado cuenta, tú Hostia, es verdad La primera vez que se ve la cara Vigil Es guapete, eh Claro, y pensaba que era Claro, ahora viéndolo bien Pero claro Como cada vez hacen la cara de los personajes Totalmente distinta Pues no sabe quién es quién ahora ¡Qué guapete! Me gusta, eh Te lo juro Pensaba que era Green todo el rato No sé por qué Y claro, hemos visto todas las skins De todos los operadores Digo, vale Digo, y la cabeza de Vigil Digo, si no la hemos visto Pues es guapete, eh Eso sí No parece un poco Fernanda Alonso Mirad el pedazo de cuello que tiene No tiene cuello para siete cabezas Miradlo así, gente Mirad qué peazo de troncho Literalmente, el Joan Pradals El Joan Pradals El Joan Tiene usted un cuello Para tres cuerpos Es que mirad esto, eh Pero estamos pues, eh Muy bonito Ubisoft Muy bien el diseño Aquí Me esperaba así a Virgilio Eso sí A ver cuando le sacamos una skin De cabeza Sin nada ¿Vale? Al estilo Smoke Surrebel ¿Vale? Que es un poco XD ¿No? Es que no me he enterado Es que mirad esto Vale, vale, vale A ver el estrozo A ver el estrozo A ver el estrozo Mira que era fácil, ¿no? Yo creo Literalmente sacar el modelo de la otra Porque es que no se parece en nada Pero bueno, gente Les pido por aquí el vídeo Hasta luego Y vamos a jugar ahora ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!